Continúan las jornadas de mejoramiento de ecosistemas en la Ciénaga de la Virgen. Se recuperó una zona degradada a la altura de la vía perimetral en el punto denominado Monumento a los Pescadores, donde se extrajeron 15 metros cúbicos de residuos sólidos y se realizó la siembra de plántulas de mangle adquiridos en viveros comunitarios de la Ciénaga de la Virgen. Estamos en la vía perimetral en el borde de la Hacienda de la Virgen. En esta ocasión desde el EPA, el Establecimiento Público Ambiental, y desde el proyecto del Sistema de Gestión Hídrica de la Hacienda de la Virgen, estamos en una jornada de limpieza y siembra de 520 manglas. De esta actividad participó la Guardia Ambiental, Aula Pedagógica de la Ciénaga de la Virgen, Pacaribe, la Junta de Acción Comunal de Navidad y Puerto Pescadores, la Comunidad y la Sociedad Aeroportuaria de la Costa Saxa. El día de hoy nos encontramos acompañando al EPA Cartagena, conjuntamente con la Guardia Ambiental, la Acción Comunal de Navidad y Puerto Pescadores, la comunidad en sí, haciendo una jornada de restauración ecológica. Actualmente se han recuperado 5.325 metros cúbicos entre los bordes y el cuerpo de agua de la Ciénaga de la Virgen. El compromiso es seguir trabajando de la mano con las comunidades para lograr su recuperación integral. Más de 70 animales silvestres fueron entregados de manera voluntaria al EPA Cartagena. Los cartageneros hicieron entrega voluntaria de 76 animales silvestres entre aves, reptiles y mamíferos que mantenían como mascotas. Esto durante la campaña Operación Libertad, liderada por el EPA Cartagena, la Policía Ambiental y la Guardia Ambiental. Estamos hoy aquí en representación de la Sociedad de Canicultores de Cartagena para hacer entrega de unas aves que hemos tomado conciencia que no deben de seguir siendo enjauladas en cautiverio porque le quitamos la libertad a estos aves que necesitan ser libres. Hoy estamos haciendo entrega de estas aves y de igual manera llamamos a la opinión pública, a todos los cartageneros para que sean solidarios con este acto de libertad hacia los animales. 56 aves ya fueron retornadas a su hábitat natural, mientras que el resto de los ejemplares permanecen en nuestro Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, donde son atendidos por nuestros profesionales. Hoy estamos acá desde el barrio El Conti, frente a la Casa de Justicia en el Parque, haciendo nuestra Operación Libertad, donde los ciudadanos de manera voluntaria han hecho entrega de la fauna silvestre, la cual hemos recibido para llevarla a nuestro Centro de Atención y Valoración de Fauna, donde recibirán su atención veterinaria, nutricional y estaremos haciendo su evaluación para que podamos ponerlos en libertad dentro de su hábitat natural. La invitación a la comunidad es a que sigan realizando la entrega voluntaria de fauna silvestre. El EPA Cartagena sembró 1.700 árboles en el marco de la Gran Sembratón Nacional. La ciudad de Cartagena se vistió de verde con 1.700 árboles nuevos, resultado de la Sembratón Nacional, convocada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde participó la comunidad y entidades públicas y privadas en conmemoración al Día Mundial del Árbolo. Estamos en conjunto con el EPA, con Veolia, Policía Nacional. Se está generando en este día el proyecto de siembras de árboles. Aproximadamente son 100 árboles, entre mango, nífero, mamones y etc. Agradeciendo al EPA que nos está apoyando bastante. Y bueno, igual hay que no, no, este proyecto no queda aquí porque hay bastante sitio por recuperar. Hacemos y extendemos invitación a toda la ciudadanía para que siga acompañándonos en las jornadas de siembras que vamos a extender a lo largo de este año y obviamente del año entrante. La meta de nuestro plan de gobierno son 100.000 árboles en el cuatrienio. La meta de nuestro plan de gobierno son 100.000 árboles en el cuatrienio.